Música El presupuesto participativo, le voy a dar una panorámica de lo que es, cómo lo vamos a implementar y cómo lo vamos a hacer. El presupuesto participativo son unos recursos que llegan a la alcaldía, pero no llegan aparte, como a veces han dicho. Esos recursos llegan dentro del 40% que se envían para inversión, lo que el síndico maneja en obra, en combustible, todo eso. ¿Qué es lo que se ha hecho? Hay una ley, que es la 176.107, donde hay una normativa que se deben sacar unos recursos del presupuesto participativo para traerlo a las secciones, a las comunidades. Allá se tomó el 25% de ese presupuesto, que son 4 millones de pesos. Esos 4 millones de pesos se distribuyeron entre las cuatro secciones, que son Montenegro, la Enea, los jardines con el rincón, y tenemos, ¿me falta uno? Montenegro, Montenegro, el rincón, Los Rivera, y Los Rivera, y la Enea. Esas son las cuatro secciones. Pero, como ustedes saben que nosotros también tenemos muchos problemas en la escuadra, en muchos sectores, se decidió tomar también siete sectores. Esos siete sectores que engrifaron, entre ellos, y a cada uno de esos sectores se le asignaron 329 mil pesos. La Enea, alguien me llamaba y me decía, no, porque nosotros teníamos un dinero. Y, miren, esto es totalmente diferente. Este dinero, que son cuatrocientos mil pesos, pero debo aclararle algo de los cuatrocientos mil pesos. Aunque son cuatrocientos mil pesos, pero en la obra que vamos a realizar, o donde se van a invertir, no podemos partir de los cuatrocientos mil. ¿Por qué? Porque, ustedes saben que no hay estabilidad en los precios. Entonces, si nosotros cogemos y ponemos una obra que nos dejen los cuatrocientos mil pesos, gracias. Ay, si cuando estemos ejecutando ese presupuesto, la obra aumentó cincuenta mil pesos, ¿de dónde lo buscamos? Entonces, ahí tenemos un problema. Preferimos que la obra sea, ustedes, trescientos cincuenta mil, trescientos setenta y cinco. Si le quedan veinticinco mil pesos, un ejemplo, y ustedes dicen, que necesitamos ponérselo ahí, a trillarle eso y lo van a cobrar veinticinco mil pesos. Esos veinticinco mil pesos van a estar disponibles para usted. Él le explicaba el asunto de los recursos, el presupuesto participativo, este, es para aplicarlo en el dos mil veintidós. Dos mil veintidós. Hoy, nosotros tenemos aquí, antes de uno comenzar a explicarle el menú positivo y negativo, ¿Qué es el menú positivo y negativo? Es un listado de obras o algunas reparaciones que están disponibles que podemos hacerlo. ¿Por qué? Por el margen de cantidad de dinero. Yo quise, bueno, yo quise decir, bueno, pero ya le hace falta un dispensario médico, pero los recursos que tenemos no son suficientes. Entonces, el presupuesto participativo es algo que usted lo comenzó y lo terminó. No es que le vamos a coger ahora, vamos a poner trescientos ahora y el año que viene trescientos más. No, son recursos que se tienen que tomar para una obra o para una reparación, para lo que usted le decida, pero eso hay que terminarlo ya. Se comenzó y se terminó el año que viene. Eso no se puede postergar y que vamos a pedirle no. Eso, eso es, no es posible. Entonces, le explico esto para que ustedes tengan claro que lo que a ustedes le aprobaron, que me dijeron que le aprobaron unos recursos en este presupuesto, no tiene que ver nada con aquello del veintidós. Vamos a ver cómo se maneja el asunto de ahora, ¿verdad? Y el veintidós, entonces, es otra cosa. Mi gusto fuera que aquí tuviera un para la EMEA, dos millones de pesos, para hacerle una obra, pero la realidad no podemos. ¿Por qué? Porque poco o mucho, el ayuntamiento ya no llega a tantos recursos. Entonces, hay muchas comunidades, hay una normativa de ley, que hay que trabajar con las secciones. Tenemos cuatro secciones en la Juana. Pero esos sectores, ya hay sectores, señores, que no crean ustedes que están aquí, muy lejos de como está la EMEA aquí en la calle, en términos de calle. Entonces, lo que hicimos fue, mi gusto hubiese sido que sacáramos esos sectores de una vez, pero como la mayoría decidió que se hicieran rifar, ¿verdad? Para que vieran que había más equidad, para que no dijera, porque mi gusto hubiese sido que me pongan la FH de primero, como dicen, pero mi sector ni salió. Entonces, tendría que ver como manejo administrativamente con el alcalde. Entonces, es bueno que ustedes se pongan de acuerdo. ¿Por qué? Porque fue lo que les dije ahorita. El presupuesto general se comienza a trabajar febrero o marzo. Desde ahí en adelante se comienzan a trabajar las obras que se tenían proyectadas para el año siguiente. Decirle a ustedes que cuando gusten, pueden sacar una comisión de ustedes aquí en la EMEA y visitar una sesión de las que se hacen en el ayuntamiento todos los meses y que hasta este momento son los jueves cuartos de cada mes. Todos los jueves cuartos de cada mes, a excepción al ayuntamiento. Salvo que pase cualquier cosa y se informa con anterioridad. Pero puede ir a una comisión con cualquiera que se tenga de la comunidad, como la que usted manifestó hace un momentito. Pero déjeme decirle que esto es presupuesto participativo. Y que está bien, ustedes digan eso. Pero son tres propuestas. Ustedes dicen, son tres propuestas que pueden hacer. Sí. Y le voy a decir algo. Esto es un chivo, pues le digo. El alcalde tiene la responsabilidad de arreglar callejones de eso de manera administrativa. Para no ligar el presupuesto participativo con eso. No. Él de manera administrativa en el presupuesto del año 2022, él puede hacer una partida para arreglo de los caminos del año. Participativo, la comunidad debe aportar el 5% de la obra. ¿En qué? En trabajos, en colaboración. Si hay uno que tiene un par de pesos y dice, sí, sí, esto ya fue de magaña. Yo le voy a aportar 100 mil pesos para que la obra quede o sea como bien hecha. Entonces, pero la comunidad tiene que comprometerse a aportar el 5% del costo de la obra. Les digo todo eso porque es bueno que ustedes estén bien edificados en lo que vamos a trabajar.